Hola, muy buenos días a todos. Muy buenas tardes en el viejo continente. Antes que nada, bueno, pues agradecerles a todos los asistentes su presencia y su tiempo por estar aquí con nosotros. Y bueno, para mí es un placer que ustedes hayan entrado a este webinar que es de cómo perfeccionar tu técnica de esclerectomía profunda con unos grandes maestros y grandes ponentes que nos van a ilustrar con sus técnicas, sus consejos y sus tips. El formato, les explico rápidamente, van a ser unos 45 o 50 minutos de presentaciones y al final se va a hacer una ronda de 10 a 15 minutos de preguntas donde intentaremos los ponentes y su servidor responder a todas sus dudas. Y mientras, para que si llegan a tener alguna pregunta durante la presentación y no se les olvide, en la sección de Q&A que viene abajo en la pantalla que son preguntas y respuestas, ahí pueden ir escribiendo sus preguntas y nosotros intentaremos irlas respondiendo durante el webinar. Entonces, bueno, pues para empezar y vamos a lo interesante, es para mí un orgullo y agradecerle al doctor Hugo Acosta, que va a ser nuestro coordinador. El doctor Acosta, pues muy conocido ya por todos ustedes, director médico del Centro Médico de Ojos de Santa Lucía en Argentina, es codirector de Oftalmo Córdoba y fundador de Glaucoma Forum. Y bueno, muchas gracias Hugo, pues por cuestión de tiempo te dejo para que coordines esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gabriel. La verdad que es un honor estar acá con estos ponentes. Bueno, buen día a todos los que están escuchándonos. Disfruten de las presentaciones. Voy a presentar primero al doctor Javier González, que bueno, es realmente un placer presentarlo. El doctor González es director médico del Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología Glaucom en Vigo, España. Y realmente es alguien de quien yo aprendí muchísimo de esclerectomía profunda no penetrante, así que un placer tenerlo acá con nosotros. Javier nos va a hablar de su técnica de esclerectomía profunda no penetrante. También voy a presentar a la doctora Rosario Baralo, que es profesora adjunta de la Cátedra de Oftalmología en Montevideo, Uruguay. Es codirectora de la Clínica Oftalmovisión, también en Montevideo, Uruguay. Y expresidente de la Asociación Uruguaya de Glaucoma. Es un placer también tenerte con nosotros, Rosario, una de las pioneras de la EPNP acá en el Río de la Plata. Así que Rosario nos va a hablar de complicaciones, del abordaje de las complicaciones. Y bueno, sin más, te dejo, Javier, para que nos ilustres con tus videos, siempre geniales. Pues muchísimas gracias, Hugo. Quiero agradecer, antes de nada, la invitación a participar en este evento. Y bueno, como no disponemos de demasiado tiempo, voy a entrar ya, voy a compartir mi pantalla. Bueno, me han pedido que hagan, bueno, que intente describir en el tiempo que me dan los entresijos de la técnica quirúrgica que yo empleo. Hay que decir que esto es una evolución de 30 años empleando esta técnica quirúrgica de la esclerotomía profunda no perforante. Y luego después las técnicas que a partir de ella también se desarrollaron. Pero hoy nos vamos a centrar en las, digamos, características más importantes y las novedades que fuimos introduciendo en esta técnica quirúrgica y la estrategia que empleamos para realizarla. Hemos mejorado, bueno, por la calidad instrumental que al final, como luego verán, no es tanto. Realmente no dependemos tanto de instrumentos sofisticados como quizá de habilidades quirúrgicas que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y sí que voy a hacer un poquito de hincapié en la experiencia, en el manejo de los antinitóticos y los cambios que hemos introducido, sobre todo en los últimos años. En las técnicas de tallado escleral, el conocimiento práctico de la anatomía, que yo creo que esto es un ítem de grandísima importancia, de gran ayuda, sobre todo cuando uno se está iniciando en la técnica quirúrgica. Las nuevas estrategias de disección profunda, que pongo B, 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 pues bueno, bonito y barato, como decimos en España. Como después ustedes verán, como son técnicas que nos van a dar unos resultados geniales, con muy poquita inversión, puesto que van a ver ustedes que el material del que vamos a disponer es muy sencillo. Los implantes y, bueno, las nuevas variantes quirúrgicas que ahí nos vamos a adentrar, puesto que en la charla va a ser fundamentalmente esclerotomía profunda no perforante. Vamos a intentar explicar por qué hacemos lo que hacemos. Vamos a poner primero un vídeo de cuál es la técnica actual que nosotros empleamos en este momento. Entonces, bueno, lo primero es hacer una buena sujeción del globo ocular, para lo cual nosotros utilizamos una sutura de nylon de 5 ceros con dos anclajes, de tal manera que obtenemos una inmovilización del globo ocular y una estabilización del mismo para poder trabajar y hacer los tallados. Bueno, esto también es muy importante porque esto lo que estamos introduciendo es mitomicina a la manera del implante Shen o el implante Preser Flow, y luego después explicaremos por qué lo estamos haciendo ahora en este momento de esta forma. Dejamos siempre un margen en el limbo, que no llegue la mitomicina al limbo, por eso procuramos introducirla en el seno del Atenon o por debajo de la misma. Para abrir, hacemos un pequeño agón con el idocaina al 5%, aquí estamos utilizando una anestesia retrobulbar. Yo, mi técnica preferida de anestesia es la retrobulbar, con lo cual ya tenemos mucha experiencia y la utilizamos con suficiente, con total seguridad. Bien, abrimos la conjuntiva procurando tirar de la inserción del Atenon para despegar las partes posteriores de la misma sin introducir instrumental de manera violenta, puesto que el Atenon es muy especial y, como alguien dijo, es rencorosa y suele guardarnos rencor en el posoperatorio. Bien, esa es la técnica de tallado del tapete superficial que yo empleo, que es una técnica, una variante de tunelización, como pueden ver ustedes, siempre manteniendo la misma transparencia a lo largo de todo el recorrido del cuchillete, y una vez que llegamos a las arcadas, ampliamos hacia atrás y hacia los laterales para crear el bolsillo y después abrir los laterales. De esa manera, lo que obtenemos es un tapete muy regular, de igual grosor en todo su recorrido, como pueden ver ustedes, y lo más importante, que nos va a proporcionar una interfase escleral que nos va a facilitar la localización de las estructuras angulares en profundidad. Vamos a verlo, después hablaremos de los diferentes patrones anatómicos que se pueden presentar. Aquí tenemos un patrón tipo 1, en el que lo que vamos a ver fundamentalmente es la línea gris. Entonces, lo que hacemos es delimitar la línea gris, desde donde empieza a opacificarse hasta donde termina de hacerlo. Y esta misma distancia la llevamos hacia atrás y ahí es donde va a coincidir con el espolón escleral. Esto es una regla que se cumple siempre. Más o menos lo que mide es medio milímetro entre cada línea y en total sería un milímetro. Ese es el milímetro de oro de la anatomía quirúrgica del limbo, que luego después explicaremos un poquito más en detalle. Colocamos mitomicina. Ahora, aunque ahí pone 0,2, ahora estamos utilizando 0,1, 0,1 miligramos mililitro durante un minuto. Procuramos también deshidratar un poquito el trocito de mosteta, la esponja, para que la mitomicina no difunda y quede localizada solamente en la zona donde nos interesa. Lavamos profusamente, colocamos el tapete superficial por debajo de ese asa que nos queda entre los dos anclajes y así de esta manera pues tenemos despejado el siguiente terreno donde vamos a actuar. Estamos ahora delimitando el tapete profundo y hacemos dos catas de profundidad. Esto es muy importante porque van a ser las referencias que vamos a tomar para poder trabajar la profundidad adecuada, que tiene que ser aproximadamente un 90% del espesor esquinal. Entonces justo por encima de esas catas de profundidad que hemos creado y en cuanto tenemos un poquito de espacio cambiamos a un cuchillete de frente redondo porque nos va a facilitar mucho más la tarea de no salirnos de ese plano hasta que llegamos, como pueden ver ustedes, fíjense, ahí teníamos las marcas laterales, ahí las tenemos. Las marcas laterales nos habíamos predicho que nos íbamos a encontrar con el espesor esquinal en el canal de Slein, que es la estructura que a nosotros nos interesa en esta técnica quirúrgica. Una vez que ya hemos llegado aquí lo primero que hacemos es soltar la tracción, esto es importantísimo, porque si no, fíjense que ustedes aquí nosotros estamos tirando del tapete profundo, si tenemos además otra tracción que no estamos controlando es fácil que podamos romper la ventana trabéculo de Slein Mética. Y ahora lo que estamos utilizando es la discodisección en la que luego después también la explicaremos con detalle para poder disecar bien las adherencias que se presentan entre la capa de DUA, la capa de DUA forma parte de la ventana trabéculo de Slein Mética, es la parte más superior desde la vista que nosotros tenemos actualmente, ahí tenemos unas adherencias, esas adherencias son peligrosas porque a veces pueden ser más fuertes que la propia membrana. Ahí tienen estos filamentos que tenemos aquí que estamos señalando, esas son las adherencias entre la capa de DUA que es todo esto que estamos viendo aquí y el estroma corneal suprayacente. Ese estroma superficial es lo que estamos levantando con el tapete profundo creando nuestra ventana trabéculo de Slein Mética. Y aquí tienen antes y después de despegarlas mediante la viscodisección. La viscodisección se trata de introducir una pequeña cantidad de viscoelástico pero nunca introducir la punta de la cánula. Una vez que hemos disecado las partes centrales, cortamos los laterales siempre con un cuchillete de frente redondo, luego explicaremos por qué de frente redondo y nunca punte agudo, si queremos avanzar un poquito más repetimos por completo toda la operación y donde sí podemos introducir un poquito la cánula es en los laterales para crear un colchón y de esta manera un colchón de viscoelástico que nos proteja la ventana a través de la Slein Mética cuando estamos cortando los laterales. Cortamos la visagra del tapete profundo y comprobamos siempre, inspeccionamos la cara inferior, la cara inferior vamos a ver que tenemos varias estructuras que pueden diferenciar que después detallaremos. La ventana trabéculo de Slein Mética está funcionando, estamos viendo cómo filtra y ahora estamos levantando el suelo del canal. Siempre levantando el suelo del canal, si es posible eso, es la verificación de que el tallado ha sido correcto. Colocamos un implante que nosotros utilizamos normalmente siempre un snoper clip o el v-clip, ahí lo están viendo, de la casa JL, con el que venimos trabajando ya desde hace muchísimo tiempo y que nos dan unos resultados que a nosotros no son satisfactorios. Finalmente, suturamos, no dejamos el tapete nunca sin suturar, aunque estas suturas después en el posoperatorio se puedan liberar mediante suturolisis. Pues bien, esta es la técnica quirúrgica que nosotros empleamos ahora. Bien, habíamos comentado el tema del manejo de la mitomicina, frente a lo que hacíamos antes del manejo con estos trozos de mosteta, colocados por debajo del ateno, lo están viendo ustedes, y debajo del tapete, esta es la manera de trabajar y que empleábamos anteriormente, protegemos el limbo y tras un minuto o dos minutos, pues retirábamos las esponjas y después lavábamos profusamente. Bueno, ese es el procedimiento que utilizamos habitualmente antes de cambiar de técnica. Bueno, ¿por qué? Porque nos encontramos muchas veces con este tipo de problemas y es que se crea, con esta técnica quirúrgica, siempre se crea un fondo de saco, la tenon, que hace que haya una separación neta entre conjuntiva tratada o tenon tratada y tenon no tratada. De esa manera tienden a producirse ampollas quísticas y hay el consabido Iron Ring. Entonces, en lugar de eso, lo que hacemos es pinchamos la mitomicina a una concentración de 0,1 miligramo mililitro, 0,1 centímetro cúbico, siempre procurando que sea el pinchazo en el seno de la tenon o por debajo de la misma. Pero como pueden ver ustedes siempre, como la tenon se inserta unos 2 o 3 milímetros por delante del limbo, no va a llegar la mitomicina al limbo. Si lo hace, pues procuramos retirarla hacia atrás. También colocamos la mitomicina debajo del tapete, un miligramo mililitro, un minuto, y después lavamos profusamente. Este es el cambio que hemos utilizado anteriormente, que hemos utilizado actualmente, y que desde luego con eso, pues no tenemos o tenemos muchísimas menos ampollas quísticas, desde luego no se produce el fenómeno de Iron Ring que es tan conocido en este tipo de cirugías. Bien, importante también el conocimiento de la anatomía. Bien, en los cursos de Valladolid, el doctor Maquette, a la manera de los antiguos anatomistas, pues resumía con un trazo en la pizarra las estructuras o la anatomía del limbo. Esto realmente es un subterfugio, una regla mnemotécnica para acordarse de las estructuras, como están ustedes viendo aquí, y aquí tenemos, esto sería la córnea, esta parte de aquí atrás sería la esclera, y aquí tenemos el espolón escleral, y aquí estaría el canal de Serén. Aquí tenemos una serie de estructuras, el limbo esclerocorneal, el septum escleral, el espolón escleral y la línea de Schwalbe. Esas son las estructuras anatómicas más importantes que tenemos en principio. Pues vamos a ver que tenemos, podemos dividir estructuras anteriores dentro de esta anatomía del limbo y estructuras posteriores. Si nosotros trazamos una línea perpendicular a la línea de Schwalbe y trazamos otra línea que sea perpendicular y tangente a la imbricación de la córnea en la esclera, vamos a ver que esto lo que estamos delimitando es la línea gris anatómica. Pues esta línea gris anatómica que tiene un grosor aproximado de medio milímetro, si nosotros ese medio milímetro lo trasladamos hacia atrás y trazamos una tercera línea, esta tercera línea va a caer justo en el espolón escleral. Y esto es una regla que se cumple siempre, salvo que sea un ojo que sea anómalo o que haya tenido una disgenesia angular o cualquier otro tipo de problema, o un glaucoma, por ejemplo, un glaucoma congénito, aunque haya un estiramiento de todas las estructuras. Si se trata de un ojo normal, esto se cumple siempre. Bien. Pero como esto es un esquema, esto es un esquema que nos sirve para recordar bien o para hacernos una idea de cómo están las estructuras, pero si nos damos cuenta, el canal de Slein va a estar un poquito más externo y va a ser un poquitín más grande. Entonces vamos a corregir esto para que después, cuando estemos explicando la anatomía, lo tengamos un poquito aquí, por ejemplo, en este dibujo, es un poquito más fiel. Entonces vamos a corregir esto. Y a partir de ahora vamos a explicar cuáles son los tres tipos de patrón que podemos encontrar cuando nosotros levantemos el tapete superficial. Pues bien. Tenemos cuatro estructuras fundamentales que son las que realmente nos van a dar los patrones. Fíjense ustedes. Nosotros, de la misma manera que hemos descrito estructuras anteriores y estructuras posteriores, vamos a tener también estructuras superficiales y estructuras profundas. Y las estructuras superficiales tenemos, por una parte, el tejido translúcido corneal residual. Digo residual porque cuando levantemos el tapete es lo que nos queda debajo. Y entonces este tejido translúcido corneal es el que nos va a hacer que veamos la línea gris. Luego después, por detrás, bueno, por dentro, ya por profundo, lo que vamos a tener es una pequeña lámina de tejido escleral que llega hasta la línea de su albe. Y esta lámina de tejido se llama septum escleral. Queda justo por detrás del trabéculo no pigmentado. Y esto es muy importante porque luego después veremos que va a ser crucial en la formación de los patrones profundos. A continuación, tenemos el tejido opaco reescleral residual. Insisto en lo de residual porque es lo que nos queda por debajo del tapete. Y el canal de sling. Pues estas cuatro estructuras, tejido translúcido corneal residual, tejido septum escleral, tejido opaco escleral residual y el canal de sling es con lo que nosotros vamos a jugar a la hora de reconocer los patrones. Y fíjense ustedes como esto no se parece nada a esto. ¿De acuerdo? Esto, aquí lo que estamos viendo claramente es la línea gris. Vemos la zona translúcida de la córnea, vemos la zona opaca de la escleral y vemos una zona de transición más o menos oscura o azulada que es la línea gris. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes por contraposición aquí ya vemos otras cosas. Vemos la zona translúcida que la vemos aquí, vemos la zona opaca de la esclera, pero aquí en vez de tener solamente una zona de transición tenemos dos zonas, una zona blanquecina y una zona más oscura. Podríamos pensar que esta zona oscura se corresponde con esta que estamos viendo aquí, pero ese es el error que podemos cometer, puesto que esta zona oscura ya corresponde al canal de Slen y la zona que vemos más blanquecina sería la que correspondería justo a donde estaría localizada la línea gris. Esto lo pongo de manifiesto porque no se fíen ustedes de los colores. Los colores es lo que nos puede llevar a confusión. Hay que fiarse de los tres tipos de patrones que vamos a poder encontrar. Esto sería un patrón tipo 1 y esto es un patrón tipo 3. Esto sería el patrón superficial, más superficial y este es el patrón más profundo. Este es el patrón, los patrones profundos que más fácilmente nos van a poder ayudar a localizar las estructuras que nos interesan que es el canal de Slen. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer una cirugía no perforante pues es más fácil hacerlo cuando nos encontramos con este tipo de patrón y no tanto en este caso que entonces aquí tendremos que deducir dónde va a estar el espolonesclidal porque aquí no lo vemos directamente. Bien, pues vamos a ver el patrón tipo 1. El patrón tipo 1 se da en la circunstancia en que o bien hemos tallado un tapete relativamente fino o bien las características intrínsecas de la anatomía del paciente hace que tengamos solamente cuando levantamos el tapete veamos solamente línea gris. ¿Vale? que sería esta situación que hemos mostrado anteriormente en lo cual tenemos mucho tejido translúcido tenemos mucho tejido opaco que nos van a ocultar las estructuras profundas y nos van a dar este tipo de patrón. Bien, como aquí lo que nos interesa realmente es saber dónde está el espolón escleral nosotros aquí no lo vemos directamente lo que vamos a tener que hacer es deducir dónde está. Entonces, lo que hacemos es delimitar primero la línea gris ahí lo ven ustedes y nos llevamos esa distancia hacia atrás y decimos ahí va a estar el espolón escleral ¿vale? Pues vamos a ver si realmente eso se cumple estamos tallando ahora el tapete profundo dejamos un margen de medio milímetro es importante dejarlo también porque realmente es lo que después nos va a cerrar en el caso de que lo necesitemos y vean ustedes como ahí donde tenemos donde habíamos hecho la marca es donde estamos entrando ya en el canal de Sleng y aquí ya hemos entrado y fíjense donde está justo donde habíamos predicho pues bien esa es la forma de trabajar con el patrón tipo 1 la situación contraria sería el patrón tipo 3 que hemos visto anteriormente o bien hemos hecho un tapete muy grueso o el paciente tiene una esclero una córnea relativamente finas o bien por características intrínsecas del tejido del paciente nos vamos a encontrar que tenemos mucho menos tejido translúcido corneal de tal manera que se nos transparenta el septum escleral esta estructura que les decía yo que era muy finita pero que era muy importante y entonces en lugar de verlo gris lo vamos a ver blanco porque estamos viendo esclera y está esclera entre una zona translúcida y una zona oscura por detrás que es el canal deslén y es lo que nos va a dar el patrón tipo 3 que es invierte el patrón tipo 1 ¿de acuerdo? entonces si antes veíamos aquí una zona más oscura una zona gris ahora aquí en esta zona lo que estamos viendo es una zona blanquecina importante tener en cuenta eso para que no nos quede fíjense ustedes la diferencia de nuevo entre un patrón 3 y un patrón 1 bien esto sería una vez retirado el tapete super el tapete perdón el tapete profundo aquí estamos viendo las estructuras esto es córnea clara esto es septum escleral esto es techo del canal y esto es espolón escleral bien aquí vamos a ver un ejemplo ahí es un patrón tipo 3 muy claro estamos viendo las estructuras tal y como lo hemos descrito y estamos viendo el canal deslén directamente pues vamos directamente ya sabemos hasta ahora tenemos que tallar de acuerdo eso es una forma bueno y luego después estaría digamos la situación digamos menos frecuente que sería un intermedio entre patrón 1 y patrón 2 que sería una situación vamos a irnos allá sería una situación en la cual intermedia en la que bueno tenemos menos tejido translúcido con lo cual empieza a transparentarse el septum escleral menos tejido opaco empieza a transparentarse el canal deslén y los dos pues parecen tener la misma el mismo tono lo mismo el mismo color pero sin embargo esa línea gris que antes la habíamos muy clara y más delgadita de medio milímetro pues resulta que ahora ha crecido ha aumentado el tamaño al doble mide exactamente un milímetro cosa que podemos medir perfectamente con el cuchillete que estamos empleando mide aproximadamente lo mismo que el cuchillete mini crescent de 1.2 de acuerdo ahí lo están viendo lo delimitamos para que se vea más claro y ahí lo ven ustedes de acuerdo bueno de cualquiera de las maneras tanto en el patrón tipo 2 como en el patrón tipo 3 nosotros estamos viendo directamente la estructura que nos interesa que es el espolón escleral luego tanto el patrón 2 como el patrón 3 serían patrones favorables para la esclerotomía profunda no perforante como ven vamos directamente y ahí estaríamos ya tallando bueno toda esta explicación a veces es difícil de entender a la primera por lo cual me remito o les remito a ustedes a lo que en este momento puede ser la biblia de la cirugía no perforante en español que es este libro del doctor Sergio Pinar Sueiro en el que he tenido el honor de poder participar en varios capítulos concretamente uno de ellos completo es todo lo relativo a la anatomía del limbo y donde está perfectamente explicado todo esto que les acabo de decir es un libro que está magníficamente editado con una ilustración muy profusa y verán ustedes con unas ilustraciones de una calidad excepcional o sea que por lo tanto si todo aquel cirujano toda aquella persona que esté interesada en este tipo de cirugía le recomiendo que lo adquiera y todo esto para qué sirve bueno pues sirve por una razón muy sencilla porque mientras que no hay variación en el tamaño de la línea gris en el tamaño del canal de SLEN y por lo tanto en el tamaño o la anchura de las estructuras angulares que nosotros somos capaces de discernir desde nuestra posición desde nuestra vista de cirujano lo que sí hay mucha variabilidad es entre el primer la primera referencia que nosotros tomamos que es el limbo corneo conjuntival y que es donde normalmente ponemos el límite del tallado superficial y donde va a estar localizado el canal de SLEN y el espolón escleral esta distancia limbo esclero corneal esclero conjuntival perdón y espolón escleral es muy variable dependiendo de cada individuo entonces esto a la hora de enfrentarse sobre todo como no está empezando este tipo de cirugía como pueden ver ustedes aquí tendremos que tallar el tapete profundo con un recorrido mucho mayor que en este otro caso que nos vamos a encontrar con que el espolón escleral va a estar situado aproximadamente aquí que justo esto que estoy señalando es un colector justo aquí es donde va a estar el canal de SLEN la diferencia de trayecto que vamos a tener que hacer entre uno y otro pues a veces puede confundir a cirujanos noveles entonces esto vamos a poner algún ejemplo sería el ejemplo en el cual tenemos muy poquita distancia entre el escolón escleral y el limbo y fíjense ustedes como tenemos que tallar mucho hasta llegar ahí ahí tenemos ya el canal de SLEN abierto podemos levantar el tapete y colocarlo también debajo del asa porque es largo habida cuenta de que hemos tenido que tallar mucho tapete para llegar hasta el canal y van a gustar la diferencia con este otro caso aquí tenemos una distancia el limbo espolón extremadamente larga por lo tanto vamos a llegar al canal de SLEN mucho antes entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta también es un patrón tipo 1 porque eso estamos utilizando la regla de las tres líneas ahí es donde nos vamos a encontrar el espolón esqueletal y ahí estaría el canal de SLEN ahí nos estamos ya encontrando con las fibras transversales del canal perdón del espolón y nada más superar esas líneas ahí tenemos las marcas ahí se pueden ver esas fibras transversales y ahí estamos entrando ya en el canal de SLEN fíjese la diferencia entre un caso y otro pues esto hay que tenerlo en cuenta y tener clara la anatomía a este nivel supone una ventaja enorme a la hora de trabajar y no tener dudas de lo que estamos haciendo si nos hemos metido accidentalmente en el espacio supercurridio pues esto también nos ayuda a tener una referencia y evitar errores y complicaciones bien bueno esto son sería lo que hemos levantado que es el tapete profundo las estructuras que tenemos y con qué se corresponde cada una bueno pues aquí tendríamos el techo del canal se correspondería con el trabéculum pigmentado el septum escleral se correspondería con el trabéculum no pigmentado que es la zona que más filtra una vez retirado este este especímen va a ser la zona de mayor filtración de toda la membrana trabécula estemética y la parte anterior que es la parte de estemética de la membrana trabécula estemética aquí vemos también bueno esto es lo mismo más o menos aquí se ve un poquito más claro el septum escleral bien ahí estaría localizada la línea de Schwalbe de acuerdo que sería esta zona verde y esta zona verde que estamos viendo aquí bien cuando nosotros estamos viendo el tapete profundo lo que tallamos hasta llegar al canal de Slein una vez que llegamos al canal de Slein lo que tenemos que hacer es parar parar y lo que tenemos que hacer es soltar la tracción la tracción que habíamos puesto para sujetar el globo ocular porque esa tracción mientras estamos nosotros tallando el tapete profundo y concretamente la membrana trabécula estemética no tenemos control sobre ella estamos tirando del tapete que estamos levantando y esa tracción que no estamos controlando puede hacer que se nos rompa la ventana a través de los cementitos lo primero que tenemos que hacer es soltar o aflojar la tracción ¿vale? muy importante aquí tenemos otro caso pongo pongo casos de patrón tipo 1 porque el patrón tipo 3 es tan evidente el patrón tipo 2 también es tan evidente que lo estamos viendo directamente para que veamos cómo con el patrón tipo 1 que es donde tenemos que deducir donde están las estructuras lo veamos varias veces para que nos quede claro bien solemos utilizar un tapete un cuchillete de 30 para hacer la delimitación del tapete profundo dejando siempre medio milímetro entre el límite del tapete profundo y superficial para dejar una cornisa esa cornisa que va a ser la zona de contacto entre el tapete superficial y el tapete profundo en cuanto tenemos un poquito de espacio cambiamos al cuchillete de frente redondo mini crescent de 1 de 1.2 perdón y como si estuviéramos untando mantequilla en pan pues procedemos al tallar el tapete ahí estamos llegando al canal de sling estamos viendo como se abre solo simplemente cuando llegamos a ese nivel nosotros al tirar del tapete profundo ya tiende a abrirse eso son algunas adherencias que hay en el seno del canal de las que luego hablaremos bueno y ahora aquí muy importante es lo que yo creo que lo más importante de lo que vamos a hablar hoy es la viscodisección es la la innovación que yo creo que más nos ha ayudado a perfeccionar esta técnica quirúrgica bien la integridad oriental a través de nuestra hemética con ausencia de perforaciones o micoperforaciones es un objetivo a lograr en toda cirugía filtrante no perforante es muy importante porque va a mantener el tono del globo ocular durante toda la cirugía va a mantener la forma del globo ocular y del polo anterior evitando la producción de astigmatismos tengan ustedes en cuenta que cuando tienen ustedes una rotura o una microrotura de la ventana travescloestemética ese ojo ya va a quedar hipotónico y cuando ese ojo está hipotónico el propio la propia fuerza que hace el espéculo con el que mantenemos abierto el globo ocular está deformando el globo ocular si nosotros por ejemplo hiciéramos una canaloplastia en ese momento y pusiéramos un cerclaje o nosotros ponemos suturas en ese momento sin tener en cuenta esa deformidad que estamos creando por la simple hipotonía vamos a fijar esa deformidad que tiene el globo ocular y a generar un astigmatismo entonces por eso es importante es importante tratar de conseguir que tengamos membranas travescloesteméticas completamente íntegras va a facilitar las maniobras quirúrgicas posteriores porque no vamos a tratar de bajar con un ojo hipotónico va a proporcionar la estabilidad de la cámara anterior que es tremendamente importante en toda cirugía de glaucoma asegura un posoperatorio tranquilo y facilita el manejo posquirúrgico y desde luego nos va a proporcionar mejores resultados a largo plazo es el paso culmen de la cirugía y es la maniobra más delicada y estresante para el cirujano y nos vamos a encontrar una serie de adherencias que van a ser adherencias que ya vamos a llamar posteriores entre el suelo y el techo del canal de Slein y adherencias anteriores que van a estar a partir de la línea de Sualve o la línea de Sualve y la porción de estemética entre concretamente la capa de Dúa y el estroma suprayacente a pesar de que usemos instrumental específico como por ejemplo una espátula de Mermud o de Koch a veces se producen roturas o micro roturas porque a veces esas adherencias que tenemos anteriores son más fuertes que la propia membrana de Slein que estamos intentando disecar y se produce la perforación y cuando nosotros introducimos una espátula de Mermud ahí debajo vamos a ciegas no estamos viendo lo que está pasando y todo eso nos va a complicar el resto la cirugía aquí lo pueden ver ustedes esto era una escereptomía profunda no perforante creo que era una canaloplastia esto es una espátula de Koch y aquí ven ustedes como una micro perforación porque una de esas adherencias se ha arrancado parte de la membrana entonces la viscodisección nos proporciona una separación atraumática entre la capa de Dúa y el estroma suprayaciente a partir de la línea de Sualve proporciona un efecto lupa porque la mayor parte del viscolástico que nosotros estamos utilizando va a rebotar va a rebotar y va a crear una burbuja y esa burbuja por las características que tiene el viscolástico va a actuar como si fuera una lupa como si fuera una lente de gonioscopia y eso nos va a facilitar la visualización de esta este surco de avance que nosotros tenemos aquí y vamos a localizar las adherencias que nos vamos a ir encontrando y por eso vamos a poder actuar en la zona donde queremos liberar esas adherencias es barata con las que le decían porque lo único que necesitamos es viscolástico preferiblemente dispersivo y una cánula de 30 g digo preferiblemente dispersivo y no cohesivo porque el cohesivo tiende a formar chorizos y aunque al final forma una burbuja también pero esa burbuja va a tener un radio mayor y va a tener menos magnificación mientras que como pueden ver ustedes aquí la magnificación que se produce es bastante importante con muy poquita cantidad de viscolástico requiere cuidado de delicadeza y lleva su tiempo hay que emplear su tiempo podemos correr bien aquí estamos viendo adherencias posteriores que se producen no es frecuente encontrarlas en los 4 milímetros que abrimos de canal de lenin pero a veces se encuentran y estas son estructuras que están descritas por Murray Johnston que son los microtúbulos transcanaliculares que como luego después veremos no nos van a plantear demasiados problemas son estas estructuras que estamos viendo aquí estos pequeños microtúbulos o estas estructuras que luego después veremos que también son un poquito mayores que no son sino canales preferenciales de drenaje que tiene el sistema de drenaje de trabéculo canalicular y que son las estructuras cilíndricas de anclaje que también están descritas por Murray Johnston aquí vemos una de ellas y aquí vemos están entre el suelo del canal y van a desembocar en la entrada de un colector aquí pueden ver ustedes como tienen también pigmento se forma ese pigmento porque sencillamente el humor acuoso va saliendo por aquí y sale por aquí de acuerdo entonces eso son estas estructuras estamos viendo aquí son bastante más gruesas bastante más elásticas y van a ser más difíciles de retirar simplemente pasando un gancho del éster estas son las estructuras anteriores estas son realmente las peligrosas y con las que tenemos que trabajar mediante la viscodisección la viscodisección nos permite ver esto si no utilizamos viscodisección realmente no podemos ver los detalles de este surco y es la gran ventaja que tiene esta técnica ahí lo podemos ver ahí estamos viendo también lo mismo esto está lleno de viscolástico tenemos una burbuja y nos permite ver los detalles de esta zona ahí lo estamos viendo ahí también más ejemplos y es sencillamente esto lo que hemos visto ya anteriormente son estos pequeños filamentos que se introducen en el estroma suprayacente esto es la capa de Dua la capa de Dua forma parte de la ventana travestiométrica es la parte más superior desde nuestro punto de vista de cirujano luego estaría la de Stemet y por último lo más profundo sería el endoterio vale pues estas son las tres capas que que tiene la ventana travestiométrica bien fíjense ustedes como esto sería la capa de Dua a vista por la vista de un cirujano de córnea al realizar una Dalk fíjense ustedes este aspecto rugoso que estamos viendo aquí característico y que a veces nos podemos encontrar también nosotros en la ventana travestiométrica y es que hay también variabilidad en cuanto como de gruesa es en la perifería normalmente la capa de Dua se adelgaza en la perifería la capa de Dua además es impermeable por lo tanto cuando nos encontramos con una capa de Dua más gruesa vamos a tener una menor permeabilidad y eso es importante también tenerlo en cuenta la capa de Dua se continúa con el trabéculum corneoscleral como estamos viendo aquí y como explica el propio Dua con su simil de la de la bufanda la bufanda del doctor Dua ahí lo pueden ver ustedes ahí bien pues estas adherencias son las que realmente nos pueden traer problemas estamos viendo ahí y vamos a ver algunos ejemplos y esto ya es final de mi presentación este vídeo porque es importante también bueno aquí es el homenaje al profesor Murray Johnston que me cedió sus imágenes y al doctor Dua también hizo lo mismo bueno ahí está la capa de Dua el trabéculum en su simil de la de la bufanda y lo tienen ustedes también y esa capa de Dua se continúa con el trabéculum como pueden ver ustedes aquí y va a formar parte de la ventana trabéculo de este métrica aquí está esto sería endotelio esto es de este métrico y esto es capa de Dua está el el asterisco solo lo tiene la capa de Dua ahí lo ven ustedes y esos filamentos que ya les he enseñado se introducen en esto entonces fíjense ustedes ahí estamos utilizando la espátula de Kog vamos muy con mucho muy despacito pero como no estamos viendo lo que estamos haciendo pues ahí se nos ha roto la ventana del trabéculo semética porque hemos tenido una adherencia que ha tenido más fuerza que la propia ventana aquí estamos haciendo una viscodisección bueno eso no son adherencias anteriores perdonen el error eso son adherencias completamente posteriores son microtúbulos transcanaliculares vamos a ver donde si nos aparecen las adherencias anteriores que son estas de aquí fíjense ustedes cómo se ponen de manifiesto en cuanto nosotros creamos esa burbuja antes no las estábamos viendo y ahora sí que aparecen ahí las tenemos y característicamente son más cortitas son anacaradas son muy blanquecinas son muy blanquecinas y que a veces tienen una fuerza importante y cuando tratamos de arrancarla rompemos la ventana pues por lo tanto no cometamos este tipo de errores y pasémonos y pasémonos a la viscodisección que todos tenemos la posibilidad de poderla utilizar porque lo único que necesitamos es un viscoelástico y una cánula de 30 fíjense que complicado importante no introducir la punta entre la capa de dúa y el estroma que estamos levantando como mucho podemos empujar un poquito para ayudar pero nunca introducir la 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 porque entonces sería igual que meter una espada lo que queremos hacer es que el viscoelástico él mismo vaya disecando suavemente esas adherencias aquí levantamos el suelo del canal tenemos otro caso donde si podemos introducir un poquito la la punta de la cánula en los laterales para crear un colchón para cuando luego después portemos con el cuchillete que va a ser siempre un cuchillete de frente redondo nunca un cuchillete puntiagudo hay que tener cuidado de no introducirlo como pueden ver ustedes solamente empujamos un poquito al tiempo que estamos inyectando y poco a poco se van separando requiere su tiempo y paciencia pero esto el tiempo que nosotros vamos a ampliar aquí lo vamos a recuperar con creces después además es que cuanto más viscoelástico tengamos por ahí mejor vemos todo fíjense ustedes la magnificación como produce esa deformidad en la imagen que no es real y ahora cortamos con siempre con el mini crescent de frente redondo no utilizamos un cuchillete puntiagudo porque fíjense ustedes ya saben lo que pasa cuando introducimos una pajita en un líquido o un lápiz que la imagen que estamos viendo no es la real y aquí tampoco aquí estamos en un medio líquido entonces la punta del cuchillete realmente no está aquí no está arriba está más abajo entonces tengan cuidado cuando utilicen cuchilletes que no sean de frente redondo que sean puntiagudos porque es muy fácil en ese momento romper la ventana de la clima ahí tienen ustedes esas estructuras aparentemente extrañas que se quitan muy bien con un bueno que habíamos comentado microtubulos transcanaliculares de Murray-Yonston y eso serían las estructuras cilíndricas de anclar se retira muy bien con un gancho de Lester no hay mayor problema eso eso no son adherencias sino es fibras del espolón porque no hemos entrado claramente aquí tampoco en el canal de Slen también se retira muy bien con el gancho de Lester y aquí ya tenemos como les decía ya estructuras cilíndricas de anclaje que son más resistentes más elásticas y aquí el gancho de Lester pues no nos sirve de nada aquí tenemos que coger una pinza y hacer más expeditivos fíjense como esto se parece mucho al suelo del canal de hecho cuando lo retiramos y se deshidrata también se pone tieso igual que el suelo del canal y van a desembocar siempre a un colector ese era el colector que teníamos antes de sacar el tapete profundo esas son las estructuras cilíndricas de anclaje pueden confundirse con el suelo del canal a veces que puede aquí estar abulsionado bueno no dan demasiado problema pero bueno conviene saber que están ahí para a veces cuando nos encontremos pues no no alarmarnos otra cosa importante fíjense ustedes cuando nosotros tenemos una ventana traveslo es temática ahí está el colector que les decía termina siempre un colector ahí está esas son podemos vamos a tratar de retirarlas fíjense ustedes como son resistentes hay que emplear fuerza para poderla sacar siempre revisamos las estructuras de la calinterna como hemos descrito anteriormente el canal se pone por un estudio y es importante comprobar la filtración de la ventana de la ventana traveslo semética porque contra lo que nos han dicho desde siempre la filtración la capacidad de filtración de la ventana traveslo semética no depende de o sea no depende solo de un tallado correcto o sea aún teniendo un tallado perfectamente hecho en lentamente profundo nos podemos encontrar con que no todas las ventanas traveslo semétricas filtran igual y debido a lo que les estaba comentando anteriormente en cuanto a el grosor y la extensión de la capa de lugar fíjense como hay cierto grado de convexidad de esa membrana traveslo semética eso nos indica que hay un gradiente de presión entre la cámara anterior y el exterior que nos indica que está íntegra aquí aquí pueden ver ustedes como tras retirar el suelo de canal se pone en riesgo deshidratarse que es la forma también de reconocerlo vemos que no tenemos una buena filtración y si lo comparamos con otras que esto es lo que suele ser habitual cuando nosotros vamos a comprobar nuestra filtración en mayor o menor medida vemos que hay flujo de acoso que filtra a través de esa de esa membrana manteniendo esa convexidad que vemos desde nuestro punto de vista que nos indica la integridad de la membrana y fíjese ya no digamos esta que manera de filtrar que manera estupenda vale pues vamos a ver aquella en la que no filtraba tanto y a ver cómo lo solucionamos bueno pues la explicación como les he dicho el grosor y las características de la capa de dú a este nivel van a determinar la permeabilidad de todo el conjunto y bueno lo que vamos a hacer es con un puchillete de 15 grados solamente con la puntita de mucho cuidadito vamos a hacer que esa membrana a través de una estenética tenga la filtración que nos apotece vale ahí lo hemos conseguido ya bien se podría hacer después en el dos operatorio pero bueno se puede emplear o bien un puchillete de 15 o una aguja de de problema de 10 ceros una aguja recta estamos viendo ahí esto se puede hacer perfectamente cuando tenemos una ventana de una que no filtra tiene grosor suficiente que resistencia es suficiente como para que podamos hacer esta maniobra sin peligro sin pensar que vamos a tener un estallido de la membrana ni mucho menos colocamos el implante de Jordi Loscos de la casa JL y terminamos nuestra cirugía siempre siempre colocamos puntos nosotros somos no somos partidarios de dejar la cirugía el tapete superficial sin poner puntos porque va a configurar lo que llamamos la compuerta externa del sistema y esto es todo lo que yo quería comentarles no sé si ahora vamos a pasar a las preguntas brillante como siempre Javier muy buenas tus imágenes tus videos te voy a hacer una pregunta que por ahí no lo mencionaste para sentesis antes de disecar la membrana trabécula de semética o no yo para sentesis siempre en todo lugar en toda condición toda cirugía filtrante que yo utilizo utilizo una para sentesis porque va a ser siempre una de las cosas que hay que tener en cuenta es que para cualquier tipo de cirugía de filtrante que nosotros hagamos tenemos que manejar la presión intraocular tenemos que manejar trabajar con un ojo firme si realmente queremos trabajar y hacer con precisión los tallados de los tapetes y cualquier maniobra pues evidentemente habrá momentos en los que nos interese tener más o menos presión pero desde luego yo huyo siempre de la hipotonía y lo que siempre hago es una paracentesis porque a veces bueno manejo la presión intraocular introduciendo BSS o lo que necesito excelente excelente comparto comparto tu opinión te hago otra pregunta en tu experiencia que tenés mucha los implantes intraesclerales sobre todo esto como el snoper clip que producen también un flujo uveoescleral a largo plazo vos le encontrás diferencia con respecto a un un PNP sin implante bueno yo vamos a ver si si hacemos cirugía el PNP sin implante no recomendaría hacer una cirugía con una ventana no tan no tan grande con menos superficie de ventana a través de la hipotonía se puede hacer evidentemente lo que ocurre es que si suturamos el tapete superficial al haber retirado tejido escleral al retirar el tapete profundo lo que va a hacer ese tapete es hundirse y al hundirse muchas veces lo que hace es que colapsa el lago escleral por otra parte el 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 implante contribuye a proporcionar estabilidad a esa zona no hay que olvidar que nosotros retiramos cierta cantidad de tejido en una zona en la que el ojo puede quedar con el tiempo tendiendo a una cierta inestabilidad del polo anterior entonces eso puede facilitar que con el tiempo se produzcan astigmatismos sobre todo si morimos de éxito morir de éxito en cirugía filtrante es tener demasiada filtración o demasiada hipotonía y eso pues a veces nos ocurre entonces cuando nosotros tenemos hipotonías también vamos a tener astigmatismos y a veces es muy difícil luchar contra esos astigmatismos y es triste que nosotros tratemos de solventar un problema que es la presión intraocular y le metamos al paciente un astigmatismo elevado o una hipotonía que después nos va a dar problemas bien ¿puedes dejar de compartir la pantalla Javier? sí un segundito ahí te hago otra preguntita excelente excelente bueno en FACO PNP para salir un poquito en lo que es cirugía combinada contanos contanos más que nada para los que están queriendo aprender la técnica ¿cómo es tu secuencia? tallas primero la PNP contanos eso ¿en qué momento hace la FACO? hago primero la FACO y después hago la PNP y si es trabeculectomía también lo mismo yo termino primero lo que es la cirugía de la catarata porque por una razón muy sencilla bueno voy ya muchos años haciéndolo así y yo opero siempre desde las 12 o sea yo opero desde la cabeza del paciente no me voy a un lateral ¿vale? entonces si por ejemplo si operase en un lateral pues tendría que hacer la cirugía por un lateral o después cambiarme en medio de la cirugía arriba para poder hacer la cirugía filtrante yo no no me cambio estoy siempre sentado a la cabecera del paciente y primero hago la cirugía de la catarata y después hago la cirugía filtrante si es un ojo derecho utilizo el faco con la mano derecha si es un ojo izquierdo utilizo el faco con la mano izquierda las incisiones son temporales siempre bien 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 bueno yo en mi caso generalmente hago la PNP en hora 12 tallo con buen tono hago la faco temporal en ojo derecho con la mano derecha y en ojo izquierdo nasal y en un segundo tiempo después de terminada la faco con el implante del lente ahí termino de disecar la membrana trabáculo de semética pero bueno es como me acostumbré a hacerlo y la última pregunta de alguna manera si te va bien pues sube adelante claro bueno lo que quiero remarcar ya que hay mucha gente que está unida al webinar es la importancia de la viscodisección yo creo que a mí me aportó muchísimo aprender la viscodisección con tus videos y realmente me llevó a tener ventanas trabeculiores semétricas más grandes más amplias y con menor tasa de perforación claro es que es así es que es así lo digo como experiencia personal bueno yo creo que si no hay ninguna pregunta más Gabriel en el auditorio vamos a pasar por razones de tiempo capaz que estaría bueno que Javier ponga las preguntas para el auditorio que tenía preparadas para que voten comparto entonces de nuevo vamos a ver aquí está no sé si se ve ahí está perfecto vale bueno la primera la primera la primera pregunta es ¿cuántos tipos de patrón anatómico podemos encontrar durante la disección de limbo en una cirugía filtrante? bueno veo que hay alguno que he puesto uno o ninguno bueno no sé supongo ¿se puede ya dar la la solución o lo vamos dando sobre la marcha o ¿cómo va esto? no dalo ahora así continuamos bueno la respuesta correcta son tres evidentemente ¿de acuerdo? bien vamos a la siguiente pregunta bien ¿cuál de estos tipos de patrón anatómico es favorable para la escredectomía profunda no perforante? patrón uno patrón dos patrón tres patrón dos y tres bien bueno veo que la mayor parte de la gente ha estado atenta a la a la explicación y efectivamente la respuesta correcta es patrón patrones dos y tres la siguiente pregunta ¿cuál es la principal razón por la que el conocimiento de los patrones anatómicos de limbo es importante en la práctica? la a sería por la variabilidad de las dimensiones de las estructuras angulares b los colores son orientativos de su localización c por la variabilidad de la distancia limbo esclero-conjuntival a el espolón escleral o d por elegancia quirúrgica o sea por chulos bien bueno veo que también la mayor parte de 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 la audiencia ha contestado adecuadamente menos mal que nadie ha puesto por elegancia quirúrgica bien vamos por el al siguiente bien durante el tallado del tapete profundo cuando abrimos el canal de Slen lo primero que tenemos que hacer a continuación es a continuar disecando la ventana a través de cruz seméntica b soltar la atracción corneal c usar viscoelástico cohesivo d hacernos un selfie bien soltar la atracción corneal de acuerdo bien lo del tema de viscoelástico cohesivo además acuérdense ustedes que nosotros normalmente el que recomendamos es el dispersivo vale pero de cualquiera de las maneras aquí la la contestación correcta es la b la soltar la atracción corneal porque si no se transforma en tracción fatal se acuerdan ustedes de la película pues queden ustedes con ese bien ¿cuál de estas estructuras anatómicas no forma parte de la membrana trabéculo destemética? a endotelio corneal b membrana de destemét c capa de dua d canal de Slen pues aquí veo que la mayor parte de la audiencia ha errado la estructura que no forma parte de la membrana trabéculo estemétrica es el canal de Slen es la es la d el endotelio corneal es la parte más profunda o más cercana a la cámara anterior de la ventana trabéculo destemética de dentro a fuera sería endotelio corneal membrana de destemét y capa de dua capa de dua es la más externa donde se van a localizar esas adherencias que hemos descrito vamos con la siguiente bien ¿cuál de estas adherencias pueden causar con mayor facilidad la rotura de la membrana trabéculo destemética durante la cirugía? a microtúbulos transcanaliculares b estructuras cilíndricas de anclaje c fibrosis de la línea de sualve y d filamentos dua estromales bien aquí bueno veo que también la audiencia ha sido mayoritariamente acertado que son los filamentos dua estromales que habíamos mostrado repetidamente vamos con las dos últimas preguntas ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? a la capa de dua se continúa anatómicamente con el trabéculum esclerocorneal b la porción más permeable de la ventana de la membrana trabéculo destemética es el trabéculum no pigmentado c al extraer el suelo del canal se pone tieso al deshidratarse y d la permeabilidad de la membrana trabéculo estemética está garantizada si la disección quirúrgica es adecuada ¿cuál de ellas es falsa? bueno la porción más permeable de la de la membrana trabéculo estemética es el trabéculo no pigmentado fíjense ustedes que el trabéculum pigmentado tiene pigmento y está degenerado del funcionamiento porque es la zona que filtra en condiciones normales en un ojo normal no operado y el trabéculum no pigmentado no filtra porque detrás hay una estructura que le hemos descrito anteriormente que es el septum escleral ahí no puede filtrar porque no tiene a dónde ir entonces en el momento que nosotros tallamos y eliminamos el septum escleral y dejamos libre esa zona de trabéculum esa zona de trabéculum está completamente virgen entonces la zona que más filtra además esto no lo digo yo ya lo ha dicho lo describió en su día Mermud en su famoso libro la falsa es que la permeabilidad de la membrana trabéculo estemética esté garantizada si la disección quirúrgica es adecuada como hemos puesto de manifiesto en el último vídeo habéis visto que a pesar de tener haber hecho una disección correcta no siempre todas las membranas filtran igual que es uno de los mitos de la cirugía no perforante una de las cosas que siempre nos contaron pero que es falsa bien ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? a el patrón anatómico ideal para la E-Penop es el tipo 1 b la E-Penop es una técnica especialmente eficaz y recomendable en el glaucoma de ángulo estrecho c el patrón anatómico 2 es el más frecuente en el caso de membrana trabéculo estemética íntegra con filtración escasa o nula puede microperforarse intraoperatoriamente con seguridad ¿cuál de ellas es correcta? bien el patrón anatómico obviamente es el menos frecuente es digamos casi casi no les diría que excepcional pero es relativamente poco frecuente lo más normal es que nos salga o un 1 o un 3 y depende también de lo grueso que hagamos nosotros nuestro primer nuestro tapete superficial el menos frecuente es el tipo 2 porque tiene que darse unas circunstancias muy particulares para que se dé pero bueno lo pongo porque a veces será a veces puede aparecer y nos puede llevar a confusión si no lo tenemos en cuenta es la de en caso de membrana trabéculo estemética íntegra con filtración escasa la podemos microperforar tranquilamente como hemos visto y te lo demostraron en los vídeos y esto era todo Javier perfecto perfecto vamos a vamos a seguir con Rosario porque estamos un poquito excedidos de tiempo bien te agradecemos muchísimo dejo de compartir ahí está la verdad que siempre se aprende muchísimo con vos así que vamos a pasar ahora a la doctora Rosario Baralo que nos va a hablar del abordaje posoperatorio adelante Rosario puedes compartir pantalla muchas gracias Hugo bueno yo voy a empezar con una pregunta de pretest en relación al agonio puntura el manejo posoperatorio marcar la opción correcta bien entonces tenemos la mayoría contestó la de que era la correcta pero vamos a ir en el correo de la presentación se van a ir contestando las otras este bueno entonces continuamos por qué pasar por esta curva de aprendizaje porque llegar a la perfección técnica que nos mostró el profesor González no es fácil es una curva dolorosa hoy en día el 100% de mi cirugía filtrante si no hay contraindicaciones son una PNP y esto es porque sabemos que vamos a lograr la misma efectividad en cuanto a la reducción de la presión ocular pero con mayor seguridad entonces esa seguridad implica que al día después aunque yo tengo una presión de 3 milímetros de mercurio una presión muy bajita el ojo va a estar tranquilo el paciente va a estar viendo bien con una cámara formada y con una ampolla que va a ser saludable la presión va a ir subiendo lentamente hasta situarse en unos 10 milímetros de mercurio y no vamos a tener complicaciones eso es lo que podemos esperar en una PNP sin complicaciones pero las malas decisiones en el postoperatorio nos pueden llevar a perder toda esta eficacia y seguridad entonces sabemos que el éxito de una cirugía filtrante implica tener una ampolla saludable porque es la que nos va a permitir a largo plazo tener la presión target que es la que nos va a permitir preservar la función visual y la calidad de vida del paciente que por esto hicimos la cirugía ¿verdad? entonces para tener una ampolla saludable necesito flujo de humor acuoso desde la cámara anterior al espacio subconjuntival y este flujo de humor acuoso se va a poder presentar con cuatro posibles resistencias en su camino en primer lugar el iris la ventana trabéculo de seméntica a nivel del tapete escleral y la propia conjuntiva entonces el objetivo de la presentación va a ser reconocer estos signos de falla precoz para localizar el origen del fallo y actuar directamente sobre la causa y además vamos a establecer algunas pautas de manejo en el postoperatorio de la PNP que nos ha dado la experiencia entonces en primer lugar en cuanto al iris lo que puede suceder es la sinequia o el enclavamiento del iris a la ventana trabéculo de seméntica entonces el paciente se va a presentar en el postoperatorio con un aumento de la presión ocular que puede ser mínimo por ejemplo en esa sinequia puntiforme en un sitio de microperforación hasta un ascenso tensional muy alto con dolor pupila discórica en un paciente que tiene un enclavamiento del iris en la ventana el tratamiento le agradecemos al doctor González este video que tiene una calidad de filmación excepcional nos muestra que lo podemos nosotros la sinequia reduciéndola con una sinequiólisis de argón haciendo una plastia del iris con un spot grande a baja energía y si esto no fuera suficiente en el borde de la sinequia o en el ápex lo podemos terminar de cortar con la sarján y en general con esto resolvemos la complicación pero a veces es necesario llevar al paciente a sala de operaciones cuando la sinequia lleva mucho tiempo o si es una incarceración muy importante y hacer una reducción quirúrgica tan importante como tratar es saber prevenir y para prevenir esta complicación en el posoperatorio hay que evitar las circunstancias que nos lleven a la hipotalamia porque nos acerca el iris a la membrana como podría ser por ejemplo maniobras que lleven a una hiperfiltración o una decompresión brusca de la cámara anterior por ejemplo cuando tenemos y esta era la pregunta cuando tenemos el ojo muy hipertenso y le hacemos una agoniopuntura ese flujo brusco de humor acuoso puede arrastrar el iris a través de la ventana entonces también podemos prevenir incluso desde el preoperatorio si yo voy a operar un paciente que tiene un ángulo abierto por lo tanto le puedo hacer la hipotamia la epnp pero veo que el iris tiene un rodete periférico muy importante que está muy cerca del endotelio entonces yo puedo fijarme dónde voy a implantar la epnp de acuerdo a los vasos perforantes y preparar esa zona con una hidroplastia y una hidrotomía en el preoperatorio o en el posoperatorio inmediato el segundo punto de posible falla va a ser la propia ventana trabéculo de seméntica la cual se puede y es habitual que lo haga fibrosar en el correr del tiempo entonces la presión empieza a aumentar y clínicamente en la goñoscopía veo que es una ventana que está cóncava ¿verdad? porque el humor acuoso que está a presión en la cámara anterior la bomba en este caso hacia arriba ¿verdad? esto más que la excepción es la regla el 40-80% de los pacientes lo hacen según las distintas estadísticas y creo que no sé qué opina el resto del panel pero que si no contamos con la posibilidad de hacer láser YAG en el posoperatorio quizá el paciente no debería operarse de PNP entonces aproximadamente esto sucede a los 9 meses pero puede suceder desde el día 1 hasta 10 años después tengo pacientes que 10 años después le he hecho su goñopuntura y vuelven a la presión de 10 milímetros de mercurio que tenían inicialmente entonces ¿cómo se va a tratar? con una goñopuntura y lo que tenemos que ver es eso como la ventana vuelve al lugar inicial que se ve perfecto en este video ¿verdad? yo lo utilizo la lente MagnaView con un láser de YAG y a baja baja milijoules 1 a 1,5 baja energía y lo voy subiendo si es necesario con una micropunción alcanza hasta que la ventana vuelva a su lugar va a ser más fácil hacerlo si tuve la precaución de hacer una ventana grande se dijo en la presentación anterior más de 2 milímetros y es mejor si puedo esperar un poco hacerlo después del mes cuando la conjuntiva ya emite algún poco de resistencia a la hiperfiltración pero esto va a depender del número de suturas porque si yo en el intraoperatorio tengo una ventana que filtra poco y que le saqué el conducto de Schlem y veo que que filtra un poquito si le tengo que poner más suturas porque yo sé que a ese paciente le voy a tener que hacer una goñopuntura precoz y además durante la técnica en el momento que la estoy haciendo todos mis esfuerzos tienen que estar dirigidos a evitar la sinequia del iris que es la principal complicación de la goñopuntura entonces voy a alejar el iris con una gotita de pilocarpina unos 30 minutos antes si el iris no está muy lejos le voy a hacer una iridoplastia antes de funcionar si el paciente está hipertenso que en general lo está le voy a bajar la presión con un comprimido de acetazolamida un goteo de brimonidina y voy a elegir para perforar el sector anterior de la membrana es decir más cerca de la adécement y en cuanto a lo lateral prefiero los extremos de la ventana que en el centro porque si se enclava el iris en el centro la complicación de hipertensión va a ser mucho mayor el tercer punto donde podemos localizar la falla es a nivel de la esclera a nivel del tapete esclera lo cual va a complicarse distinto según la fase del posoperatorio en un posoperatorio temprano lo que puedo tener son suturas ajustadas pero en un posoperatorio tardío voy a tener fibrosis en el borde del tapete en ambos casos la presión empieza a subir a la vez que tengo una ampolla que está plana entonces ¿cómo lo voy a tratar? si tengo láser de argón voy a hacer la sutura lísis de láser de argón pero también puedo en el intraoperatorio dejar prevista esta complicación y realizar suturas extraíbles que refuercen las suturas permanentes que hacemos habitualmente la prevención está más dirigida a lo que es la fibrosis del borde del tapete y la realizo en el intraoperatorio con el uso de implantes y con la aplicación de mitomicina C bajo el tapete entonces el cuarto punto donde podemos tener una falla va a ser a nivel de la conjuntiva de la propia ampolla porque pueda sufrir fibrosis epiescleral la fibrosis epiescleral también su manifestación va a ser diferente según la etapa que yo esté de posoperatorio en el posoperatorio inmediato en el primer mes la presión puede empezar a subir la ampolla está hipérmica y empieza a perder altura entonces su tratamiento va a depender de la fase del proceso cicatrizal que se encuentre en mi paciente ¿verdad? de la fase que lleva cualquier cicatriz quirúrgica una primera fase que es inflamatoria dominada por los neutrocitos los neutrófilos entonces aquí los corticoides son fundamentales van a ser fundamentales en todo paciente operado de PNP y además hay que prolongarlos en el tiempo inmediatamente el paciente va a entrar en una fase proliferativa donde las células dominantes van a ser los fibroblastos y va a haber angiogénesis y entonces ahí está la misma paciente de la ampolla de la izquierda donde se le hizo una inyección de abastín tres inyecciones de suincofloracilo que son antimitóticos y antiangiogénicos ¿verdad? y con esto conseguimos que la presión baje y se mantenga esa ampolla de un aspecto saludable en el tiempo ya en una fase más avanzada aparece el colágeno aparece la contracción de la cicatriz por los miofibroblastos y la ampolla cuando empieza a subir la presión tiene otro aspecto bien diferente que está sobrelevada y firmemente demilitada que es el quiste de teno en este caso el tratamiento va a ser el needling al cual aplicamos siempre mitomicina y lo hacemos con una con una aguja 27G que es bastante gruesa si ya tiene coniopuntura nos metemos abajo del tapete hasta lograr que el ojo esté otra vez hipotenso es fundamental y creo que hay que hacerlo en el 100% de los casos prevenir esta complicación ya desde el preoperatorio incluso si tengo que operar este paciente evidentemente vamos a tomar medidas ¿verdad? miren esa conjuntiva como está en el preoperatorio por los conservantes de las gotas pero en todo paciente tenemos que unos 15 días antes cambiarle su tratamiento si podemos a gotas PF agregarle corticoides en el intraoperatorio es mandatorio siempre en el 100% de los pacientes que hacemos el PNP le realizamos mitomicina C también yo la hago igual que el doctor González inyectada 0,2 utilizo yo en 0,1 mililitro y se puede utilizar otras por ejemplo la matriz de colágeno de los gen ahora pasamos a la segunda parte de esta presentación donde establecemos pautas de manejo para el postoperatorio de la PNP lo primero en el postoperatorio inmediato las primeras 24 horas nos regimos igual que cualquier cirugía filtrante mirando la presión la ampolla a la cámara entonces si yo tengo una presión baja voy a ir a ver la ampolla si la ampolla está plana y tengo fugas voy a actuar en consecuencia ahora si se trata tengo la presión baja pero la ampolla está funcional y fue una cirugía sin complicaciones voy a observarla porque en general va a andar bien si la presión está alta voy a realizar una agonioscopía si tengo iris en la ventana ya vimos cómo lo vamos a resolver ahora si la ventana está libre entonces y está cóncava le tengo que hacer una agonio punción esto puede pasar en ese paciente que en el intraoperatorio filtraba poco es rarísimo y nunca lo vi que un paciente que tenga una buena filtración a través de la ventana trabeculia seméntica haya que hacerle una agonio punción precoz y en este caso yo voy a haber deseado haber puesto más de una sutura dos, tres ¿verdad? que es algo contraintuitivo es intuitivo poner muchas suturas y filtra mucho pero es contraintuitivo poner muchas suturas y filtra poco y este si no se trata del problema a nivel de la de la ventana entonces vamos a manejar las suturas como ya vimos esto es las 24 horas durante el primer mes la actitud tiene que ser observar pero una observación intervencionista no voy a esperar a que aparezca la complicación ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo esta paciente tiene una presión de 6-7 lleva una semana de operada pero era una paciente que tenía intolerancia a las botas que había sido operada de cataratas que había tenido una complicación entonces era un ojo inflamado entonces yo le estoy haciendo una serie de antiangiogénicos y de 5-fluoracilo aunque la presión esté bajita porque sé que después va a empezar a subir y este si en este mismo mes cuando le hago la agonioscopía si veo que el iris está muy cerquita de la ventana no voy a esperar a que se encarcere para actuar ya le voy a hacer ir haciendo una plastia del iris posoperatoria otro ejemplo para mostrar esta actitud intervencionista esta paciente tiene una semana de operada una presión de 20 tiene dos suturas flojitas o sea que el problema no está acá la ampolla está plana pero no tiene fugas tiene la ventana un poquito hipertensa entonces le hice una microgoniopunción y le modulé la conjuntiva con 5-FU con Abastin logrando una presión de 8 que se mantuvo en el tiempo a los 3 meses de operada la ampolla está perfecta y la paciente está muy bien el tercer tip que pasamos que hemos ganado con la experiencia es la moderación en el posoperatorio entonces lo voy a ilustrar con este caso se trata de un paciente que operé que tenía una miopía elevada la cirugía fue perfecta filtraba tan lindo que le puse una sola sutura anduvo muy bien y a los 6 meses se presenta con una presión de 38 y bueno y estaba viendo alos y como llevaba y como llevaba tanto tiempo de operado le hicimos una agoniopuntura generosa y le volvimos a tomar inmediatamente la presión y tenía una presión de 2 con una maculopatía hipotónica y una hemorragia decompresiva del nervio óptico la hemorragia se resolvió sola el paciente veía muy mal se imaginan pero la maculopatía hipotónica no se resolvió sola y este paciente requirió suturas transconjuntivales en el posoperatorio con una inyección de sangre autóloga entonces esta moderación es lo que nos lleva a sugerir que todas las maniobras en el posoperatorio siempre tienen que ser escalonadas si le voy a hacer una agoniopuntura le hago una micro agoniopunción lo siento afuera espero una hora le tomo la presión y si se necesita le hago más y si no lo recito otro día lo mismo para la liberación de suturas no saco todas las suturas juntas y lo mismo si voy a hacer algo combinado no hago agoniopuntura y liberación de suturas todo en el mismo acto médico lo puedo hacer el mismo día en distintos momentos a medida que voy viendo cómo se va graduando la filtración y la moderación también nos lleva a dar ese consejo de recordarle poner más suturas en el intraoperatorio en aquel paciente que filtra mucho el que filtra poco y en los pacientes miopes y el último punto es que el seguimiento de la PNP es a largo plazo no solo que los corticoides son 6 meses 12 meses ¿verdad? sino que ese paciente que va a volver con su oftalmólogo tratante que capaz que no es cirujano le tenemos que decir al paciente que recuerde que él no está curado que la presión está linda pero que la presión va a subir probablemente va a subir y esto es muy importante en el paciente de glaucoma avanzado porque estos pacientes no toleran por mucho tiempo tener la presión elevada y se han perdido ojos en el posoperatorio de la PNP cuando el paciente no se le realizó la goniopuntura a tiempo porque no sabía que tenía su presión elevada entonces decirle que periódicamente se controle la presión y que cuando la presión le suba en lugar de ponerse las gotas hipotensoras que seguramente le van a prescribir que nos consulte a ver si se beneficia de alguna maniobra como un needling o goniopunción porque esas gotas posoperatorias pueden ser el principio del fin de nuestra cirugía y bueno y esto sería todo lo que quería compartir con ustedes del manejo posoperatorio Excelente Rosario podés dejar de compartir pantalla muy buena tu presentación nos llegaron un montón de preguntas yo no sé si da el tiempo para contestarlas a todas pero vamos a tratar vamos a empezar buenas tardes doctores porcentaje de éxito y en quienes se recomienda ayudame con esa bueno el porcentaje de éxito depende el porcentaje de éxito va mejorando a medida que vas mejorando tu técnica y te diría que en una técnica perfecta es exitosa siempre sabiendo manejar recordando que no es solo la técnica sino es el posoperatorio ¿verdad? el posoperatorio es fundamental es el 50% del éxito yo la realizo en todos los pacientes que tengan una conjuntiva móvil que tengan un ángulo abierto y diría agregaría eso que dije de la posibilidad de poder hacer una goñopuntura o sea el acceso al láser no todos no en todos lugares tenemos acceso nosotros a hacer la goñopuntura o eventualmente si tenemos que diferirlo que sea alguien que la pueda hacer ¿verdad? que esté entrenado en este procedimiento excelente bueno ¿cuándo realizar trabeculectomía y cuándo EPNP? esta es sencilla son cirugías filtrantes las dos las indicamos en glaucoma de ángulo abierto como dijo la doctora Bralo la EPNP pero bueno evidentemente si uno puede hacer una EPNP como es en mi caso o en el de ustedes preferimos hacer como filtrante la EPLP ¿no? vamos con otra a ver ¿es la EPNP una cirugía vigente en la era de uso de MIX y MIPS? por supuesto Javier ¿querés contestar esa? bueno yo quizá porque tengo mucha más experiencia en cirugías que podemos decir tradicionales como puede ser la trabeculectomía y las cirugías no perforantes yo creo que me siento mucho más cómodo haciendo esto que en el tema de los MIX yo a mí el SHIN no me gusta yo es alto conocido y porque bueno veo que tiene posoperatorios aunque es fácil la cirugía pero el posoperatorio se me antoja enormemente complicado yo creo que tiene un número de intervenciones de tipo needling que son excesivamente altas que no es lo que yo me encuentro normalmente con las cirugías que suelo hacer y por eso normalmente yo no hago eso la única cirugía que yo estoy haciendo ahora que podemos decir MIX es en aquellos pacientes en los cuales pues con un glaucoma poco avanzado y en los cuales bien tengo alguna intolerancia medicamentosa o mi espera o mi ambición en cuanto a bajar la tensión no es excesivamente alta es el eye stent y bueno el eye stent ¿por qué? porque uno tiene que ver también qué es lo que no solamente qué es lo que hace en el ojo con vistas a lo que puede hacer después a posteriore sino preguntarse si falla ¿qué pasa? ¿vale? entonces el eye stent si falla tú realmente prácticamente no has tocado el ojo o sea tienes todas las el ojo está intacto para poder hacer un anoperforante para hacer una 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 trabeculectomía o la técnica estándar o clásica que quieras ¿no? pero claro si yo tengo yo le pongo un shame y y a los dos días vamos a la semana a las dos semanas como ya me he encontrado pues hay que tengo un problema de que se me está invainando y tengo que hacerle un kneeling y o tengo que meterme otra vez en quirófano cuando al final se lo voy a pasar o en este caso no se lo paso me lo paso a mí mismo y me tengo que plantear hacer una trabeculectomía lo que me encuentro es un ojo pues que ya tiene una conjuntiva y una tenón envenenada de mitomicina y unas condiciones en las que pues muchas veces me encuentro con complicaciones como es que después de hacer una trabeculectomía pues me pasa a ser una hipotonía o no o no o sigue siendo un paciente con muchos problemas de fibrosis a nivel de la tenón etcétera etcétera a las técnicas mix es algo que sea ya como digo aquellas técnicas en las cuales después de realizarlas yo realmente si veo que no me funciona porque realmente el ojo está intacto pues no me planteo hacer otros tipos de cirugía mix o pseudomix y otra cosa que yo también quería comentar algo del tema de las no perforantes yo creo que no hay que tenerle tanto ni aversión a la trabeculectomía la trabeculectomía es una técnica quirúrgica realmente no es ni más ni menos que la madre de la no perforante la no perforante es una técnica que lo que hace es añadir otra compuerta más yo siempre hablo de la técnica de doble compuerta que es la la técnica las cirugías no perforantes pero que claro nosotros estamos viendo aquí que pasa cuando no todo va bien pues muy bien pero cuando nosotros tenemos una complicación en la no perforante realmente estamos bastante más vendidos que con una trabeculectomía porque el trozo de esclera que hemos quitado es mucho mayor muchas veces tenemos una abertura en la ventana trabeculectomía una hernia de iris intraoperatoria que a veces es un problema relativamente serio y ahí estamos un poquito más vendidos entonces bueno pues muchas veces cuando tengo la más mínima duda de que pueda tener un problema con una no perforante me decido de una trabeculectomía y sé que voy a va a ser una cirugía en la cual en vez de tener dos compuertas tengo una tengo que manejar todo en el tapete mientras que en la no perforante pues sé que puedo jugar manejando la compuerta interna que es la ventana trabeculectomética y la externa que es el tapete siempre suturado nunca sin suturar porque si no lo suturo los problemas que está comentando la doctora Baralo de cuando vas a hacer una agonia punción y encontrarte con hipotonías y todo ese tipo de cosas o hipotonías o que el paciente tosa o estornude reviente la ventana a través de la estermética tengas una una hernia de iris y nosotros tuvimos en la época en la que nos dio por hacer cirugía sin implante y sin sutura en el tapete pues pasamos de un 10% de hernias de iris que era nuestra copa de aprendizaje todavía a pasar a un 25% de hernias de iris y eso no es homicidio ni mucho menos entonces siempre coloco suturas siempre coloco suturas de manera que luego después las pueda cortar en el posoperatorio y nunca hago nunca trabajo sobre la compuerta externa el mismo día que la compuerta interna es decir nunca hago ni opunción ni suturolisis sino que un día me dedico a la suturolisis y hago como bien dice la doctora Valaro intento ser moderado intento ser prudente y le doy su tiempo para que esa suturolisis que he hecho no tratar de responder de solucionar el problema en los 5 minutos siguientes sino darle su tiempo y si tengo que actuar sobre la compuerta interna pues espero una semana o lo que haga impecable yo agregaría solo una última cosita de eso cuando hacemos suturolisis siempre hacemos masaje en este caso no hacer el masaje porque nos podemos enclavar el iris en la ventana yo no hago nunca suturolisis yo no hago nunca masaje en una no perforante no por eso en una no perforante no porque en una trabecolectomía cuando hace suturolisis le hacemos un masajito como para moderar la filtración en este caso no no yo lo que si hago vamos a ver y a ese respecto a lo mejor y es un truco que aprendí o que bueno que implementé hace poquito que es con la lente de blumenthal la lente de blumenthal me imagino que sabéis cual es no se si habéis trabajado con ella es una lente que tiene una lentejita muy pequeñita además se ve muy bien antes de hacer suturolisis lo que hago es como si dijéramos una falsa suturolisis o sea hago todo el recorrido por las diferentes suturas del tapete que he creado y simplemente con eso espero cuál es la reacción del ojo muchas veces solamente con eso ya me baja la presión y estoy tranquilo sé que no voy a tener una hipotonía porque no he cortado ningún punto si con esa membra si con esa maniobra veo que no ha respondido mucho pues entonces me planteo soltar algún puntito pero esa el masaje el masaje blumenthal es como lo he bautizado pues la verdad que me va muy bien pero nunca hago masaje después de hacer suturolisis gracias Javier la verdad que hay un montón de preguntas super interesantes y da para charlar un rato largo sobre estos temas que son tan apasionantes pero por razones de tiempo no vamos a poder contestar el resto de las preguntas así que yo personalmente les agradezco a Rosario y a Javier muy buenas las charlas y voy a dar paso a Gabriel que cierre el simposio gracias Hugo bueno antes que nada muchas gracias a los que acudieron por tomarse el tiempo de escucharnos gracias Rosario gracias Javier gracias Hugo por tu magnífica coordinación nada más recordarles a los asistentes que si tienen alguna duda o quieren regresar al webinar pueden entrar a la página de Cybersite que es en donde viene el link que les mandamos para la presentación y por supuesto contactar a los ponentes para preguntas que quedaron ahí por contestar muchísimas gracias a Orbeez y a Cybersite por esta ayuda o esta colaboración para poder hacer este webinar y les agradezco y espero vernos pronto hay que organizar otros webinars ¿no? más para sobre estos temas muchas gracias a todos este y que tengan muy buen día a todos y buenas noches por allá muchas gracias hasta luego gracias nos vemos bye